Cinco presuntos integrantes de la banda criminal Gente del Orden fueron cobijados con medida de aseguramiento en Tumaco. La Secretaría de Gobierno de Nariño confirmó la operación. Según el último reporte que tuvimos en un consejo de seguridad con el señor alcalde y con las personas de la Armada Nacional y la Policía, nos han reportado unas capturas importantes donde estas capturas son de personas que presuntamente están vinculadas a hechos delictivos. Cuando supuestamente estas personas tuvieron mucho que ver con los homicidios que se presentaron en el municipio de Mosquera, a estas personas se les incautó un armamento, se les incautó fusiles, metralladoras, cartuchos, etc. Y estamos muy pendientes ya de que la Fiscalía dé su parte a la investigación. Además deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Toda la Fuerza Pública ha estado muy pendiente precisamente de los llamados disidentes, de todas las bandas organizadas, de todas estas personas que han venido cometiendo delitos en los distintos municipios de nuestra costa pacífica. Ahí la Armada ha hecho un refuerzo muy importante. También la policía con el cuerpo de élite viene dando golpes importantes en materia de investigación. Y de igual manera el ejército en lo que corresponde a su jurisdicción en el sector del Telenví, pues ha dado unos golpes contundentes, por ejemplo, a la banda de la gente del orden, donde prácticamente es un grupo que ya está desmantelado. Los operativos para materializar las capturas se ejecutaron a orillas del río Mira, en el sector conocido como Descolgadero, en el municipio de Tumaco. Las acciones fueron realizadas por parte del CTI, la Armada Nacional y el Caula Militar.